Bueno, Cruz Azul ha tenido una pretemporada, un fútbol de estufa, como se le llama, muy incierto, como fue la temporada, como fue... Poca lume. Sí, de acuerdo. Poco gas. Poco, sí. La estufa. Bueno, Sebastián Jurado, y también aparece este jugador uruguayo, Pablo Zeppelini, que viene de el Atlético Nacional de Medellín, ¿no? Diez equipos antes de Cruz Azul. Un medio volante uruguayo de contención. Escuchemos a Alfredo. No, es ofensivo. Es ofensivo. Sí, ofensivo. Escuchemos a Alfredo Álvarez. Licenciado, Alfredo Álvarez, gracias, vicepresidente de Cruz Azul. ¿Cuánta paciencia va a tener esta directiva con el proyecto deportivo de Robert Ziboldi? Mira, yo te quiero decir una cosa. Ya terminamos lo que es la propuesta que tenemos que hacer para los próximos torneos, y por supuesto que todo estará siempre dado en función de resultados. Obviamente para que haya resultados tenemos que darle al cuerpo técnico, a Dante, todo el soporte y todo el apoyo para que pueda lograr resultados. Porque finalmente, si nuestro objetivo es ser campeones, obviamente tenemos que armar un equipo para ser campeones. De otra manera, no podemos pedirle peras al olmo. Pero, ¿cuánto tiempo tendrá, digamos, para entregar ese resultado? Esa es una pregunta que no te la puedo contestar, porque finalmente es algo que también el propio Dante tendrá que conocer para poder hacer con él un acuerdo. nosotros le tenemos una gran confianza, y esperamos que de alguna manera Dante, que tuvo mucho tiempo con nosotros, pueda tener también la oportunidad, así como lo han tenido otros, para dar los resultados que queremos, y el tiempo dirá cuáles son, porque los resultados son los que hablarán. ¿El plan de austeridad que propuso el licenciado Víctor Garcés, sí en pie, licenciado, ¿lo están considerando ustedes como parte de la nueva estructura directiva de Cruz Azul? Yo diría que la adecuada inversión o gasto que se haga en el club, tiene que estar soportado y garantizado. El plan de autoridad, bueno, es una forma de decirlo, por supuesto, que tenemos que ser cuidadosos con los gastos y las inversiones que se hagan, cosa que finalmente es una cuestión de principio, que finalmente, de acuerdo con lo que hemos hablado con el licenciado Guillermo, y desde luego con lo que la propia gente de Cruz Azul piensa, tenemos que hacerlo. Entonces, sí tenemos que cumplirlo. Licenciado, ¿quién decidió la contratación de Sebastián Jurado y cómo se dio, digamos, esta negociación? Porque entiendo que pues estaba TV Azteca involucrado. La cuestión de Sebastián Jurado fue algo que manejó el licenciado Guillermo Álvarez, en acuerdo con Dante Siboldi, y que finalmente avalaron la contratación y la oportunidad que se dio para traer a Jurado. Entonces, yo creo que se cumplieron las formas y finalmente creo que fue una magnífica incorporación. ¿Cómo se dio la negociación, licenciado? Bueno, eso mira, te lo voy a decir, la hizo mi hermano, él es el que se encargó de eso y creo que es importante que se pueda respetar el procedimiento que se hizo, pero es pensando siempre en los intereses del club. Bueno, Alfredo Álvarez, el hermano de Billy Álvarez, parte de ese tridente que tiene Cruz Azul al frente junto con el abogado Víctor Garcés. Yo realmente he escuchado poco hablar a Alfredo Álvarez. Sí. Y hoy, bueno, ha hablado mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero tampoco. Se le nota, ¿no? Que está desencarnado. No se le nota mucha seguridad, ¿no? Sí. Mucha seguridad. Ahora, es parte de la de las personas que deciden en Cruz Azul, eso está claro. Sí. ¿Cuánto tiempo va a tener Siboldi? Es la pregunta que le decía León. Garcés, si no me equivoco, había prometido ser campeón del torneo pasado, cuando quedaban treinta puntos por disputarse. No lo logró, ni siquiera se metió a la guilla. No ha dicho nada Garcés acerca de eso. ¿Cuánto tiempo necesita Siboldi para hacer funcionar este Cruz Azul? No, no, yo creo que el tiempo que tiene cualquier entrenador es un equipo grande. Desde el principio tiene que salir el equipo a sumar puntos. O sea, Cruz Azul tiene que apostar otra vez por el campeonato. Cruz tiene que calificar, pero si no califica es un fracaso, sino con este plantel que tiene. Sí, sí. Aunque tenga problema de YouTube que está lesionado y va a estar dos o tres meses fuera, pero de todas maneras Cruz Azul tiene un plantel suficiente como para calificar. Y tiene un equipo ya la liguilla para pelear cualquier cosa, ¿no? Yo no sé si sea hoy podemos instalarlo entre los favoritos, por supuesto que no. Y una cosa más. No estaría entre los primeros dos. El compromiso de Siboldi es. Es calificar mínimo. Es totalmente diferente al compromiso que pudo haber adquirido, que no fue, bien decías, fue Víctor Garcés, en en el momento que tomó el equipo con la salida de Caicinha y. Igual quedó a deber, ¿no, Rafa? Por su lado. No, claro que quedó a deber. Claro. Ahora, para pensar en qué posibilidades tiene que ser campeón, habrá que ver de alguna forma cómo complementa o cómo termina de amalgamar bien su equipo y a ver qué tan bien lo hace funcionar. O sea, hablar en esta etapa, antes del inicio del torneo, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Vamos a ver cómo funciona el equipo y a partir de ahí celebran posibilidades. Ahora, la pregunta es, sabemos que hay un momento delicado a nivel cooperativa. Yo no intento meterme en los temas de la cooperativa porque es problema de los cooperativistas. Pero usted involucrado, afecta al equipo. Pero eso es la pregunta, ¿le afecta al equipo? Porque finalmente Alfredo Álvarez, Billy Álvarez y el propio Víctor Garcés están metidos en determinaciones directas de la cooperativa, en situaciones de cooperativa. Bueno, obviamente te afecta. Obviamente te afecta. Yo lo que creo que sigue Siboldi teniendo una gran oportunidad y una gran ilusión. Analizando el torneo anterior de Siboldi, a mí por momentos me gustó mucho Cruz Azul. Y tienes que entender que hubieron errores individuales que dieron al traste. Pero notorios. Con el trabajo en conjunto y que perdieron puntos. A ver, te digo el de Pumas, por ejemplo. El partido con Pumas o tenías ganado. Y por ahí un par de de juegos más. Ahora no hay margen de error. Todo esto, el entorno enrarecido, las 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 luchas intestinas. No te afecta, Paco. Pero ya no es pretexto. A Siboldi ya lo tienes que analizar si el equipo entra a la liguilla y si es un candidato para ser campeón. Ya lo demás ya no son pretextos. El plantel que tiene, si él eligió a los jugadores o no, si llegó el director deportivo en la fecha dos o tres, o apenas va a llegar, no hay pretextos. Él sabe que no hay margen de error, es gente de fútbol y sabe que tiene una gran oportunidad también. Imagínate, después de veintidós años de ser campeón de Cruz Azul. Sí. Y ahora lo que yo me preguntaría, sí, no, es un reto importante, por supuesto. Tiene tiempo porque sería separado. No, no, pero pero la 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 situación de las contrataciones, las estará decidiendo al al no había durante la pretemporada hasta la llegada de Jaime Ordiales, no había un director deportivo. A Zepelini lo pide él. Sí. A Zepelini lo pide la contratación. No, el jurado él dijo que. No, y las bajas son. Decisión de. También. De Ziboldi. También. Son decisión de Ziboldi. Ahora Alfredo dice que la decisión de jurado la tomó Billy Álvarez. Junto con Ziboldi. Junto con Ziboldi. Y Ziboldi dice que él no lo pidió, entonces. A ver. Esto explica lo que predicábamos un poco más temprano en el programa también. Esto explica la situación a Billy le gusta, a Billy le gusta manejar el equipo directamente. Y cuando hay un director deportivo le estorba. Pues sí. Y más un tipo tan cuadrado como lo era Peláez en el sentido de que yo hago mis cosas y nadie se mete en mis asuntos. Y yo creo que eso le estorbaba. Aquí está la explicación. A ellos les gusta meter mano en el equipo. Alfredo, a Billy, a Garcés, meten mano en el equipo. Sí, pero pero se tienen que dar cuenta de que en en la medida que lo han hecho, los resultados no han sido positivos. Exacto. Exacto. Entonces te tienes que dar cuenta. Y lo poco que a lo mejor dejaron operar a Ricardo, resultado deportivo sí se dio. No de acuerdo. No se consiguió el título, pero bueno, sí le cambió la cara. Sí. De acuerdo a lo que venía haciendo Corozul, que no se veía tan difícil viéndolo de afuera. Pero vino de más a menos, final. Ah, claro. Sí, no, no. Pero también ocurrió, también tuvieron resultados parecidos en un momento dado con Yayo de la Torre, con Manso también, Agustín Manso como como. No, pero pero igual que que como lo tuvo Caicinha, el único sería Marcarián. Sí, de acuerdo. Yo creo. ¿Quién era el director deportivo en la época? Marcarián, no me acuerdo. Eh. No era Benito. Ya yo de la torre. Ah, ya yo de la torre. Ya yo de la torre. Benito Pardo también fue director deportivo. Sí. Antes, ¿no? Y el Wendy Menzabal. Quintano. Cuando fue la compañera. Quintano y Agustín. Ahora, no es que el director deportivo tenga que elegir a todos los futbolistas, ¿eh? No, tiene que ser. Ustedes creen que en Pachuca, de repente no, Jesús Martínez lleva algún jugador. Sí. Sí, claro. O que en León, Jesús Martínez Jr. no lleva algún jugador, o que en Santos y Laragorri no lleva algún jugador. Sí, sí. Tampoco es de que solamente el director deportivo lleva a los jugadores, ¿eh? Tampoco es así. Es una coordinación de equipo. Por supuesto. Responsabilidades. Solamente que Ricardo Peláez llegó con la premisa Cruz Azul de que le entregaban las llaves del equipo. Sí. Tú te tú conduce el Ferrari azul. Y en un momento dado le dijeron, no, dame las llaves, lo voy a usar yo. Sí. Y lo voy a usar yo. Dijo, Peláez, yo no tengo el control. Sol. Gracias.